Bienvenidos todos a nuestra reunión pública del Programa de Conservación de Espacios Naturales Abiertos de Fort Worth. Antes de empezar esta tarde, quiero reemplazar la estructura de la Junta. Por favor, mantengan sus preguntas y comentarios hasta el fin de la presentación, cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, si piensan en alguna pregunta que les gustaría hacer, o si tienen un comentario, pueden usar la función chat para compartir sus ideas con nosotros. Nosotros nos aseguraremos de que todas sus preguntas enviadas en el chat se aborden al final de la presentación, así que sigamos adelante y comencemos. La agenda de hoy incluye un repaso de la descripción general del Programa de Conservación de Espacios Naturales. Vamos a hablar sobre nuestros objetivos y sobre nuestro modelaje. Esto tendrá sentido aquí en un momento. Y luego vamos a hablar sobre nuestra encuesta pública que hemos llevado a cabo donde realmente pueden ayudarnos dándonos su opinión sobre el programa. Y después repasaremos sus preguntas al fin. Así que el Programa de Conservación de Espacios Naturales es un esfuerzo de la ciudad para conservar áreas naturales de alta calidad a medida que continuamos creciendo y todos sabemos que Fort Worth ha experimentado un tremendo crecimiento durante la última década. Y esa tendencia va a continuar en el futuro. Por eso queremos asegurarnos de capturar estas áreas antes de que desaparezcan para brindar beneficios ambientales y oportunidades recreativas para nuestros residentes, tanto residentes actuales como los del futuro, y apoyar el desarrollo económico y mejorar la habitabilidad y lo atractivo de Fort Worth. Entonces, se trata realmente de cómo podemos preservar estas áreas para el futuro. De modo que los espacios naturales todavía estén aquí para que nuestros hijos también los disfruten. Si se pregunta por qué conservar el espacio natural abierto, por un lado, la visión de la ciudad es ser la ciudad más habitable del país. Y la conservación de estos espacios nos ayuda a lograr esa misión. También se alinea con los objetivos estratégicos del ayuntamiento. Por lo tanto, hacer que Fort Worth Fort Worth sea una de las ciudades más seguras de la nación. Es posible que se pregunte qué tiene que ver el espacio natural abierto con la seguridad. Uno de nuestros principales enfoques con los espacios naturales es el control de inundaciones y la preservación de llanuras aluviales en los canales de los desarrollos para controlar las inundaciones en la ciudad y asegurarnos de tener estos espacios que pueden ayudar a absorber el agua de los grandes eventos de lluvia. También queremos mejorar la movilidad y la calidad del aire. Estos espacios naturales contienen pastos y árboles que ayudan a mantener la buena calidad del aire. Si queremos mantener una ciudad limpia y atractiva, tenemos que mantener las praderas y las áreas en las que nos estamos enfocando. De nuevo, estas son áreas naturales de alta calidad y fortalecen la base económica, desarrollan la fuerza laboral y crean oportunidades de buen trabajo. Los espacios naturales ayudan a brindar oportunidades de recreación, pueden mejorar el valor de las propiedades y también pueden ayudar a traer el desarrollo nuevo a su alrededor. Queremos promover un desarrollo ordenado y sostenible, y los espacios naturales realmente ayudan a que la ciudad sea sostenible de muchas maneras. Una de las preguntas más importantes que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre los espacios naturales y los parques? Los espacios naturales se conservan en un estado original. Si ustedes han ido al Fort Worth Nature Center o que hayan visitado algunas de nuestras praderas, han visto el valor de la conservación de estos espacios. Hay muchas oportunidades de educación ambiental disponible en los espacios naturales. Por ejemplo, la observación de aves, paseos en barcos, lanchas o kayaks. También se puede practicar senderismo y sentirse realmente parte de la naturaleza. Mientras que un parque es algo que está más programado, está más estructurado, tiene áreas de juegos, canchas de baloncesto o fútbol, son podados y están más vigilados de lo que se ve en los espacios naturales. Hemos estado trabajando en este programa desde el otoño del 2019 y realmente es un esfuerzo interdepartamental de la ciudad de Fort Worth. Así que tenemos varios departamentos y diferentes representantes como socios. También tenemos socios regionales y locales. Uno de nuestros socios locales es el Trust for Public Land y estamos reuniendo a todas estas personas diferentes con diferentes conocimientos. Este esfuerzo nos ha ayudado a desarrollar un programa muy completo que aborda una visión de múltiples ángulos. Tenemos posibles fuentes de financiación que es lo que muchos preguntan. ¿Cómo lo vamos a pagar? La respuesta es en que tenemos futuros programas de bonos. Hay varias oportunidades de subvención y diferentes vías que están disponibles a través de nuestras asociaciones. También estamos utilizando algunos de los fondos generados por los pozos de gas y las tarifas de dedicación a parques. A veces nos encontramos con que un espacio abierto encaja más como un parque con alguna recreación pasiva. Para eso hay fondos de ingresos especiales con el Departamento de Gestión de Aguas Pluviales y el Departamento de Calidad Ambiental. Estos fondos tienen directivas muy específicas, pero si podemos demostrar que la conservación de un espacio natural proporciona beneficios ambientales o beneficios para la gestión de las aguas pluviales, como prevenir futuras inundaciones, entonces es posible que también podamos utilizar algunos de estos fondos. Comenzamos este programa de espacios naturales con nuestra primera adquisición. En junio del año pasado pudimos adquirir Broadcast Hill. Este es un terreno que llegamos a conocer gracias a la intervención de tres residentes. Es un espacio icónico en Fort Worth y una área que está adiciente al área natural de Tandy Hills y tiene una gran vista del centro. También tiene una pradera permanente realmente grandiosa. Fue una gran oportunidad para obtener el terreno antes de que se vendiera para su desarrollo comercial. Este resultado ayudó a preservar uno de nuestros espacios icónicos en Fort Worth. Asimismo, los amigos de Tandy Hills ayudaron a recaudar algunos de los fondos para la compra. Este fue un esfuerzo unido entre la ciudad y nuestros socios que nos ayudaron a conservar este terreno. También ayudaron con parte del mantenimiento en el sitio, como la eliminación de espacios especies invasoras y otras mejoras para mantener este espacio abierto. Este esfuerzo hizo posible la conservación de 50 acres adicionales de paradera nativa y fue realmente una gran oportunidad para nuestra ciudad. A continuación, uno de nuestros socios principales en este esfuerzo es el Trust for Public Land. Tenemos un contrato con ellos para que nos ayuden a identificar aquellos locales alrededor de la ciudad que son buenos candidatos para la conservación. Pero para el resto de la ciudad necesitamos saber qué espacios de la ciudad queremos preservar. Y por eso estamos desarrollando una herramienta de priorización basada en varios mapas regionales. Tomamos diferentes datos y criterios y los colocamos en este modelo que nos ayudará a determinar dónde debemos priorizar nuestras financiaciones para los espacios naturales. Así que estamos analizando diferentes áreas de objetivos. Lo que se ve en este mapa, este es solo un ejemplo de una de las capas de datos que se incluyen en el modelo. Uno de los temas que estamos analizando es el acceso adquisitivo al espacio natural. Y queremos asegurarnos de brindar espacios naturales abiertos en todas nuestras comunidades, especialmente en las comunidades que tradicionalmente han estado desatendidas. Las áreas que ven en rojo tienen el porcentaje más alto de bajos ingresos. Estas son las áreas a las que daríamos mayor prioridad en el modelo. Una vez que coloquemos todos los datos de todas estas capas para recreación, salud de comunidad, todo lo que tenemos en este modelo, lo que obtendremos es algo que se ve muy similar a esta diapositiva. Pero, resaltarán los espacios naturales que debemos priorizar para la conservación. Para profundizar en estos objetivos del modelo, queremos mejorar el acceso a áreas naturales, proteger esos paisajes icónicos como Broadcast Hill y crear oportunidades para la recreación. Para la salud de la comunidad, estamos analizando fenómenos como la isla de calor urbana. Una isla de calor urbana ocurre cuando una ciudad experimenta temperaturas mucho más cálidas que las de las áreas rurales. La diferencia de temperatura entre las zonas urbanas y las rurales tiene que ver con la superficie de concreto y asfalto que absorben y retienen el calor. Por lo tanto, estamos analizando diferentes indicadores de salud comunitaria para tratar de priorizar los espacios naturales cerca de las áreas que están experimentando malos resultados de salud en este momento. Tocante al acceso equitativo, nuevamente queremos asegurarnos de que toda nuestra ciudad tenga acceso a espacios naturales, incluyendo las comunidades tradicionalmente desatendidas y los vecindarios marginados. Asimismo, estamos enfocados en el control de inundaciones protegiendo esos arroyos naturales y llanuras aluviales para que puedan hacer su trabajo de absorber agua y prevenir inundaciones. Queremos asegurar que estemos preservando áreas naturales para filtrar las aguas pluviales porque pueden tener una gran cantidad de contaminantes que se recogen en la carretera y superficies pavimentadas por el agua. Queremos evitar que estas contaminaciones no ingresen a nuestros arroyos para proteger la calidad del agua en esas áreas que ya están experimentando impactos de desarrollo. Para la preservación del ecosistema, queremos asegurarnos de que estamos capturando esas pocas praderas nativas que quedan en algunas de las áreas que están en peligro de extinción. Es esencial asegurarnos de que se conserven estos espacios naturales para las generaciones futuras. Queremos asegurarnos de que estamos preservando áreas naturales para filtrar las aguas pluviales y todo lo que puede ser dañoso a la ciudad. En conclusión, una de las formas de que pueden ayudarnos con todos estos objetivos es que ustedes nos digan qué es lo más importante. La recreación, el acceso, la salud comunitaria. Al realizar nuestra encuesta pública, pueden ustedes ayudarnos a priorizar los datos que están entrando al modelo y decir, por ejemplo, estamos más preocupados por la salud de la comunidad o estamos más preocupados por el acceso equitativo. Por eso queremos recibir esa información de ustedes, nuestros vecinos. Pueden decirnos qué tipo de recreación les gustaría ver en estos lugares. Si quieren hacer senderismo, quieren tener acceso al agua. Qué tipo de actividades les gustaría tener. A todos los que están en esta junta de hoy, los alentamos a que respondan a la encuesta. Es muy breve y la encontrarán en los enlaces que se ven en la diapositiva. Pero esta información nos sería muy valiosa y nos ayuda a reconocer lo que se busca en los espacios naturales. Quiero agradecer a todos por acompañarnos hoy. Si tienen algunas ideas más allá de la sesión o si hay algo a lo que no llegamos, no duden en contactarnos en el sitio web. El sitio web que se ve en esta diapositiva de openspace arroba forwardtexas.gov. También pueden visitar el sitio web de nuestro proyecto que también se ve en la diapositiva. Allí encontrarán el enlace de la encuesta y algunas de las grabaciones de otras juntas. También hay material de recursos adicionales si desean obtener más información. Gracias a todos por acompañarnos. Hemos llegado al fin. Ok.